Como presidente de Coalición por Melilla y como diputado y como el doctor Abert-Chan, comparezco en una situación en la cual me gustaría no hacerlo. No hacerlo por una cuestión puramente sensible y que soy conocedor de las maniobras que pretenden algún que otro político con responsabilidad de la Administración central para desviar lo que es la mayor crisis que hemos tenido en nuestra historia. Una crisis que se está cobrando vida. Se nos exige una responsabilidad de trabajar todos juntos, con lealtad, con responsabilidad, con firmeza. Y parece que algunos se interpretan los consejos públicos o las discrepancias públicas como motivo para ir en contra de ellos. Y en este caso quiero expresar claramente ya para situarnos que el sábado pasado tuve una comparecencia pública en la cual hice una reflexión respetuosa, leal, sobre todo al pueblo y sobre todo a la institución. Y dije claramente que la delegación de gobierno no estaba actuando en coordinación con la presidencia o que la presidencia no estaba actuando en coordinación con la delegación para transmitir esa sensación de seguridad y de protección al pueblo en estos momentos. Pero además expresé claramente que no se podía entender cómo en Ceuta tomaban medidas para proteger a su pueblo, cómo sacar el ejército, cómo los test rápidos, cómo pedir el buque hospital. Y en Melilla pues estas propuestas no solo eran desechadas sino además argumentadas como que no eran buenas. Y eso era difícil de entender. Igualmente no podíamos entender cómo toda una junta de portavoces había expresado todos los representantes legítimos del pueblo, que es soberano, en unas recomendaciones y eran despreciadas por parte de la delegación. Máxime cuando a partir de solicitar lo que es un gabinete de crisis se nos responde de otra forma. Quiero decir que aparte de esa rueda de prensa ese día acontecieron otras cosas importantes en mi persona y en mi responsabilidad pública y responsabilidad profesional. Y es que ese mismo día tuve que ver a mi padre que estaba enfermo y quise ver a mi hija. Estaba con sintomatología y que había estado con una amiga que había dado positivo y que obviamente pues había muchas posibilidades. Para ello puse en conocimiento a los responsables del traslado del avión de Lingesa, la petición de poder trasladarme pero siempre y cuando pudiera venir en 24 horas, puesto que no quería dejar mi puesto de trabajo, cosa que me lo permitía la norma hospitalaria. Es decir, yo tengo cinco días en caso de que un familiar estuviera enfermo y yo no quería dejar ni a mis compañeros con la baja mía ni apartarme del servicio. Me era suficiente esas 24 horas. Es lógico y razonable la petición que hice al responsable de los traslados de Lingesa por mi conocimiento y por haber trabajado hace 25 años en los traslados médicos. Los traslados médicos se realizan con un paciente, con un médico, con una enfermera y con quien decide el responsable de los traslados. Que en muchos casos puede ser otro médico o puede ser como se ha realizado al día siguiente de lo que parece ser que es un escándalo en mi persona, los otros dos especialistas que sí vinieron de Málaga a Mililla y no se le ha cuestionado para nada. Es más, mi expresión en haber transcurrido las horas que tuve que estar en el avión sin poder realizar el vuelo al sitio donde iba, que era Málaga, y de ahí desplazarme, encontrar un comportamiento exquisito de los cuerpos de seguridad como no podía ser de otra forma. Estas cuestiones y otras más como las que uno pueda ver en redes una cuestión tan sensible como esta, donde se mezcla profesión, se mezcla interés público, se mezcla familiar enfermo o se mezcla la conveniencia de desviar, que es lo que yo pienso que es lo que se está haciendo, desviar las grandes lagunas, la gestión de la protección de la salud pública, pues es lo que me sorprende y me repugna al mismo tiempo. Decir claramente al respecto que vamos a proceder, como no puede ser de otra forma, en un Estado de Derecho, a solicitar la responsabilidad que se deriva de estas falsedades, de este bulo y de esta información interesada que pasa por la barbaridad de ser un medio de comunicación quien me comunica a mí un procedimiento administrativo. Bueno, quiero añadir al respecto que a nosotros lo que nos ha preocupado y nos va a seguir preocupando, no nos va a desviar del Estado actual porque sería una deslealtad con el pueblo. Esto lo vamos a proceder en su justa medida y exigiremos las responsabilidades que haya que exigir y además nos plantearemos también algunas cuestiones en el contexto político, sin ninguna duda. Pero no toca ahora. Ahora lo que toca es lo que venimos diciendo, que es triste, es triste que al día de hoy todavía estemos cuestionando los test rápidos o no, que solo se hayan hecho 290 o 300 muestras cuando el número de profesionales tan solo que están en contacto con los pacientes supera a mil. Es triste que las poblaciones vulnerables como la residencia, nuestros abuelos, nuestros ancianos, pues no tengan el privilegio de hacerle el test para saber si hay que estar de cerca para cuidarlos o hay que aislarlos con más intensidad. Es triste que lo que está pasando en Ceuta, la ciudad que tanto hemos hablado como ciudad hermana, es recomendable que el ejército esté fuera para proteger los grandes focos que tenemos que pueden afectar gravemente en la salud pública, como menores, como los sin techo, como los barrios donde la gente no ha tomado conciencia y sale a las calles. Todas estas cuestiones no podemos entenderlas que no sean una preocupación máxima cuando todos estamos hablando la misma letra y solo hay alguien que tiene un verso distinto y que además no lo explica. Estas cuestiones nos preocupan, nos preocupan porque no se puede hacer de la delegación una pasarela, ni se pueden hacer de los cargos institucionales de la Administración Central una acción irresponsable de perseguir algo por represalia o por querer desviar lo que avergüenza. Y lo que se avergüenza en el día de hoy, vuelvo a repetir, es que no hemos puesto una venda en los ojos y decimos no vemos nada. Es absurdo taparse los ojos y decir que no se ve nada. Hay que intentar, hay que intentar entre todos estar en primera línea y servir la protección de la salud pública. Hay que proteger a los que están en primera línea. Hay que proteger a nuestros mayores, hay que proteger a la población, hay que concienciar a los ciudadanos. Y todo eso se hace escuchando y tomando medidas, no remetiendo contra Bert-Chan porque no nos gusta lo que él dice. Por lo tanto, vuelvo a repetir, lo que se ha publicado, lo que se dice en redes es una verdad con diez mentiras, con un interés muy claro, desviar todo en una dirección. Y nosotros no vamos a entrar al juego, no vamos a bailar esa música, no vamos a hablar en estos momentos de lo que sería una crisis profunda en términos políticos, no. Porque los ciudadanos quieren vernos juntos para servir su protección y así lo vamos a hacer. Pero pasado esto, sin duda, sin duda vamos a depurar y vamos a pedir responsabilidades de todo tipo. Independientemente del derecho que se me otorga a mí a proceder judicialmente que lo voy a hacer.